¡Suscríbete! Te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de lavarte, que nadie va a retratar Tú eres callejera, street fighter ¡Ah, bueno! ¡Uy, se copó! ¡Uy, cómo baila! ¿A dónde va? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, terminó!